Tenemos dos jornadas de capacitación en sistemas de información geográfica, infraestructuras de datos espaciales, las estamos organizando del gobierno de la provincia de Neuquén. Una introducción bastante completa justamente a estas tecnologías de información geográfica, la situación a nivel del país en cuanto a estándares nacionales y también internacionales, y contar también algunas experiencias de utilización de estas tecnologías en la práctica de la gestión pública cotidiana que estamos haciendo en la provincia de Neuquén. Estas iniciativas sirven para publicitar la información que produce el Estado, fundamentalmente para la planificación del territorio. Cada organismo público es el responsable de generar información que es pública por alguna norma, y la tecnología hoy permite que esa información se integre para la planificación del territorio en cuanto a habitación, riesgos de desastres, y cada organismo provincial, en este caso Neuquén, va a contar con la capacitación del personal para poder acceder a esa tecnología y poder publicar la información que produce. El próximo mes se va a realizar la reunión anual que lleva adelante la IDERA, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, aquí en Neuquén. Son jornadas en las que se va a acceder a una capacitación de primer nivel, que apunta a fortalecer los cuadros técnicos del Estado. Las jornadas de edad se van a realizar el 23 y el 24 de junio en el espacio DUAM, de aquí en la ciudad de Neuquén. Son abiertas a todo público, pensando fundamentalmente en los actores del Estado, pero también hoy tenemos la presencia de sectores privados.